Este programa, en primera instancia, está dedicado solamente a nivel inicial. Vamos a seguir con las primarias y con secundarios, estamos trabajando. Pero básicamente se trata de dar charlas y videos y un material de lectura para los chicos de preescolar, donde se tratan los temas de cuidados básicos de las mascotas. O sea, alimentación, los cuidados en la casa para salir a caminar y temas de salud y alimentación. ¿Cómo es la respuesta de los niños? No, se enganchan muchísimo, les gusta, siempre hacen sus comentarios sobre los animales que tienen en la casa. Y apuntamos justamente a nivel inicial porque ellos son los que llevan la información a la casa y son los más exigentes por ahí con los padres o con la familia, para empezar a modificar un poco la conducta hacia los animales. ¿Ya se está trabajando en alguna planificación para poder castrar animales que anden en la calle? Sí, yo creo que en pocas semanas o en pocos días vamos a alargar ya el plan de castración. A diferencia de otras veces que se ha realizado el plan de castración, lo vamos a realizar en dos puntos de la ciudad, en los centros comunitarios. Entonces la gente va a poder acceder más fácilmente a la castración de sus animales. Y va a estar también destinado a perras, gatas, antes del primer celo o ya después del primer celo, pero también a machos, tanto gatos como perros, que también esto es nuevo acá en Allens. Gracias por ver el video.